Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Motorola Moto G85. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y luego en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Acerca del teléfono, es la última de la lista. Y más abajo pulsamos Identificadores de dispositivo, esta opción. Y ahora pulsamos varias veces el número de compilación hasta que aparezca en la pantalla esta información que ya somos un desarrollador. Ahora pulsamos atrás dos veces, salimos de aquí, estamos en Ajustes y en Ajustes abrimos la penúltima, en este caso pestaña Sistema. Está aquí. Y las opciones para desarrolladores se encuentran aquí. Aquí puedes verlas todas. Desde aquí también puedes desactivarlas si no quieres usarlas en un clic, de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Dejame tu comentario abajo y suscríbete al canal.